La educación en las clases, sudarse completamente, su idea de que el tiempo es compromiso, todo eso me tocó vivirlo como alumna, y la verdad es que cuando le dije Alexis, ¿no querés ser protagonista en un espacio de educación continua uno de estos lunes? Me dijo, dejáme ver Agenda y contá conmigo, así que Alexis, muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. Muchas gracias Debbie, gracias Hugo, gracias Claudia, gracias a toda la gente que está acá, para compartir este espacio de inquietudes y aprendizaje continuo, como dice educación continua, bueno, seguimos aprendiendo, los que estamos de ese lado, de este lado, e incorporando cositas que nos pueden quizás ayudar a desempeñarnos con más efectividad, creatividad, ganas, así que desde ahí mi aporte, espero que sea útil, voy a traer algo que creo que puede mover un poco el avispero, pero bueno, eso es lo que me gusta a mí, empezar a buscar donde me hace ruido a mí algunas cosas para poder avanzar hacia un camino compartido, por supuesto, que genere posibilidades nuevas. Hoy, con Alexis nos toca compartir un espacio en el ICP, somos los dos docentes de la carrera, de la formación de coaches en el Instituto de Capacitación Profesional, así que, de verdad, es para mí un honor que estés aquí, así que muchísimas gracias. Yo conté algunas cosas de vos, la gente recibió tu currículum, pero la pregunta de todos los lunes, a quienes nos acompañan, es un poco, ¿quién es Alexis Vidal Freire? Si yo lo supiera, a ver si puedo, los estudiosos dicen que la memoria es fundamental para poder reconocerse uno en la identidad que cree que es, ¿no? Y si hago esto, un poco de recuerdo, digo, siempre fui un buscador, desde el lado del arte, desde el lado de, fundamentalmente, la música, desde el lado de la tecnología, y siempre tuve inquietudes humanas que me trajeron finalmente hasta el coaching, que es una profesión que de distintas maneras ejerzo, en la formación y en otras áreas, facilitando procesos de crecimiento y aprendizaje. ¿Y quién soy? Bueno, un profesional del coaching, ahí no se vota mi ser, ¿no? Soy una persona agradecida de la vida, por las relaciones maravillosas que he tenido y sigo teniendo el gusto de compartir, en ámbitos afectivos, familiares y también profesionales. Y también agradecido de esta profesión que me permite ser testigo y partícipe del crecimiento de muchas personas. Así que podría decir que soy una persona agradecida y feliz por las circunstancias y que aprendió con el tiempo a compensar una mirada quizás un tanto melancólica del mundo con otras más posibilitadoras. Bueno, una mirada melancólica, eso me abriría 200 millones de preguntas, pero lo voy a dejar así por ahora, por lo menos. Quiero saber si tenés alguna pasión, Alexis, y si esa pasión contribuye, influye o de alguna manera le agrega a tu hacer como coach. Tengo dos pasiones, además de coaching, ¿no? Y el quehacer humanístico también desde el counseling, que para mí son dos profesiones bastante afines. Pero tengo esta pasión por la música y por la filosofía. La filosofía para mí atraviesa mi ser coach en lo cotidiano, además de la posibilidad de estar dando clases y contribuyendo en las formaciones de los futuros coaches con las clases de filosofía que doy. Pero la música también, aunque quizás no tiene tanto espacio como la filosofía. Por ejemplo, mis encuentros y mi trabajo cotidiano, no quiere decir que nunca esté, sino que lo he agregado y lo agrego, y las dos son parte de lo que pongo. En las clases, ex alumnos míos se acordarán de algunas canciones filosóficas que hemos cantado juntos. Y bueno, la filosofía también, por supuesto, como te digo, atraviesa mi mirada del mundo y mi ser coach. Así que estas dos pasiones para mí son indelebles en mí, y de alguna u otra manera las traigo a la profesión y a mí estar siendo en el mundo. No, no me voy a permitir perderme de preguntarte, aprovechando esas dos profesiones que vos tenés, cuál es la diferencia entre un counselor y un coach. Me parece que para muchos hoy, por lo menos para mí, yo vos sabés que cuando doy clases y vemos las diferencias de las profesiones, dado que ellos también te tienen a vos en primer cuatrimestre, siempre les digo, ah, no sé, la diferencia entre un counselor y un coach, conversa con Alexis. Así que, bueno, enséñame, así no te mando más a los alumnos a que les cuentes de qué se trata. Bueno, a ver, hay un punto muy afín en cuanto a la filosofía del ser humano, una mirada fenomenológico-existencial, si se quiere, que es compartida. De hecho, mi primera aproximación a la ontología del lenguaje, como coach ontológico, no fue del coaching, sino del counseling. De modo que hay una base filosófica común, y podemos pensar las diferencias en cómo está estructurado y avalado a nivel carrera en el país, porque son carreras diferentes que, si bien tienen ese trasfondo filosófico, tienen algunas materias distintas, tienen más cuestiones de psicología, el counseling, por ejemplo, como materias como psicopatología o psicología de desarrollo. Y, en definitiva, hay creo que dos puntos fundamentales que hacen a una diferencia, que son la no directividad de manera lo más patente posible, digamos, que en el counseling no buscamos resultados dentro de marcos temporales, sino que se trata de acompañar procesos que muchas veces implican algún tipo de duelo o de adaptación. Entonces, donde ahí se desdibuja la posibilidad de tener resultados fijos, que muchas veces a nosotros nos guía en un proceso de coaching, justamente para ver cuál es la efectividad y hacia dónde vamos a ir. Cuando vemos el acuerdo de coaching, por ejemplo, tiene que quedar muy claro hacia dónde queremos ir. Y en un proceso de counseling no necesariamente está implícito el desarrollo de la persona y de su responsabilización, pero no hay, por lo menos desde la experiencia y como yo la he vivido y lo practico, y como vivo las diferencias, esta cuestión de establecer objetivos necesariamente como parte necesaria del proceso, sino que se trata de ir viendo cuál es el emergente e ir acompañándolo. Eso por un lado, y por otro lado hay algunas cuestiones más de incidencia o de la práctica, de cómo, si bien también hay muchos puntos en común en cuanto a los modos de preguntar, si se quiere, quizás el counseling más aséptico e ideal es aquel que refleja lo más que puede, lo que escucha, y el coach, para poder ponerlo en el ideal de la práctica, me parece que es el que pregunta desde lo que escucha, o para cerrar brechas de escucha. Pero bueno, eso quizás ya son más sutilezas de la formación o de los enfoques que puede haber en una y otra profesión, ¿no? No sé si quedó claro o le di muchas vueltas. No, no, yo me quedo completa. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta en la respuesta, los invito a escribir en el chat. Bueno. Mientras avanzamos en esto, Alexis, ¿qué es el coaching? Vos sabés que aquí, muchas veces en este espacio, concurre gente que está pensando en formarse, o que es alumno de primer cuatrimestre, o gente que está pensando en contratar un coach, y es invitado por alguien a escuchar estas conversaciones, como para que tengan una aproximación de qué se trata la conversación. Y más allá de los libros, y de las definiciones de la ICF, y de la definición de la COP, o de las instituciones que nos nuclean, tengo la sensación, y por ahora la sensación se ve corroborada por los hechos, y estoy así como coleccionando definiciones de coaching. Entonces, mi pregunta sería para vos, ¿qué es el coaching y para qué sirve? Bien, a ver. Por un lado es una disciplina y una profesión, pero creo que lo que atraviesa el coaching tiene que ver con un modo de ser, una manera de estar en el mundo, que yo lo asociaría a la búsqueda de un camino hacia la profundidad de lo que es ser humano, y del desafío ético, digamos, de abordar el desafío ético del convivir. Me parece que, esencialmente, por lo menos yo lo vivo desde ahí, ¿no? Una manera de estar en el mundo, buscando esta profundidad de lo que es ser humanos, y responsabilizándonos de alguna manera del desafío ético del convivir. ¡Qué lindo! Lo del desafío ético del convivir. Me encantó. Gracias. ¿Y para qué sirve? Y esto, mirá, justo lo que voy a traer en lo que les voy a compartir hoy, va a plantear esta pregunta. Porque si vemos la historia del coaching, viene del ámbito deportivo, empresarial y demás, entonces podemos encontrar varias respuestas a ese para qué. Así que, yo no sé si respondértela ahora, o que queda abierta, a ver qué viene después cuando terminemos. Ok. Así que era entonces. Les quiero contar a todos, antes de darle entonces la exclusividad a Alexis, a quien le agradezco esta conversación, y le agradezco su tiempo y su generoso compartir, que los últimos dos lunes no estuvimos, porque fue la semana internacional del coaching, hubo montones de conferencias, que los invito a encontrarlas en las videotecas del capítulo Colombia y del capítulo México, del capítulo, fundamentalmente, capítulo México y capítulo Colombia, en las videotecas están las conferencias que fueron dictadas durante toda la semana del coaching, ¿sí? Así que, la semana internacional del coaching. Así que, Elena Espinal, Fernanda Guerra, Marco Leone, Laura Vicondo, ¿qué sé yo? Estuvieron Claudia Agüero, montones, montones de conferencias, fue una semana muy intensa, y cedimos el espacio para que aquellos interesados hicieran foco en la semana internacional del coaching, así que los invito a que consulten las videotecas y escuchen, porque hubo muchísimo material para reflexionar, para mirar, para criticar, para crecer, montón de material que surgió de esa semana. Dicho esto, de nuevo dando las gracias a todos por estar, y siendo las 8 y 22, les recuerdo que estaremos hasta las 21 y 30, el flyer dice hasta las 21, pero vamos a estar hasta las 21 y 30, por si alguien necesita coordinar algo. Le doy todo el espacio a Alexis, y acá estoy acompañándote si necesitas algo, o si surge alguna pregunta, levantaré la mano para en todo caso compartirla, ¿sí? Gracias y buenas noches, todo el espacio para vos. Gracias, David. Bueno, quiero chequear si está Hugo ahí también, para cuando lo necesite. Sí, sí, estoy atento, tranquilo, acá estoy. Gracias. Bueno, voy a compartir una pantalla, para ir siguiendo una presentación, a ver si me acompañan. Donde está acá ya el título de lo que queremos conversar, que es la potencia y cuidado en la presentación del coaching. Tips filosóficos para no sucumbir ante la autoexigencia. Hay un tema que me parece relevante, que hace a nuestra profesión, que es cómo encarar y cuánto cuidado, o cuán alerta, estar nosotros acerca de la autoexigencia, que nos atraviesa, a mi modo de ver, desde una cuestión paradigmática. Entonces, esto no sólo puede atravesar a los coaches que vengan a conversar con nosotros, en cualquier ámbito, laboral o personal, sino también a nosotros, como coaches. Y podemos quedarnos presos de los sesgos de esta cuestión en nuestro quehacer. Y especialmente, si se trata de aprendices de coaching, que a la hora de empezar, muchas veces he podido ver, desde el lado del ejercicio docente, cómo van entrando quizás en algunas imperiosas búsquedas de resultados. Y entonces acá quiero tener una perspectiva filosófica que nos permita plantear un poco el paradigma en el que posiblemente estemos, como sociedad, para tener nuestras alertas y ver cómo manejarnos como coaches y en la vida, respecto de estas autoexigencias. Así que, arranco. Y arranco con preguntas, como me gusta, por lo general, hacerlo, ¿no? Desde la cuestión del coaching siempre arranca, o tiene el poder de la pregunta y la filosofía también. Y yo me pregunto, y me gustaría preguntarles, ¿para qué hacemos coaching? Y en qué mundo vivimos, ¿no? En el cual hacemos coaching. Y ahí me gustaría, no sé si Hugo, estás por ahí, para generar, yo creo que la propuesta es generar unos pequeños grupos de discusión, para conversar esto dos o tres minutitos, y después que algunos ya compartan algunas de sus conclusiones, ¿no? Las dos preguntas son, ¿para qué hacemos coaching? Y en qué mundo vivimos en el cual hacemos coaching. ¿Qué te parece, Hugo, si podemos hacer una división de grupos? Sí, mira, tenemos 30 participantes en total. ¿Querés dividirlo en tres, cuatro grupos? Decime vos. Cinco, como vos quieras. Cinco grupos estaría bien. Perfecto. Y lo hacemos por tres minutos o cuatro, ¿sí? Después viene de pre por el momento de volver a la pantalla grande. Ahí los estoy compartiendo y les estoy escribiendo la pregunta en el chat. Perfecto. Gracias. 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 ¿Puedes hacer un cartel en pantalla pidiéndole que se unan en sus grupos? Sí, sí, yo se los envié por chat, para que a medida que les vaya apareciendo el cartel se unan a cada grupo. Bueno. Si querés, chequeamos juntos a ver cuál es el momento de volver. Vale. Todavía les damos unos minutos que recién deben estar arrancando. Vale. ¿Querés? Contamos a partir de ahora que ya están todos establecidos los grupos, no sé, tres, cuatro minutos y... ¿Me avisas? Sí, cómo no, dale, cuento cuatro minutos y te aviso. Perfecto. Gracias. 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 Bueno, si querés vamos cerrando. Vale. Un minuto y cierra. Ya quedó el contador en la cuenta regresiva. Perfecto. Gracias. Aquí estamos de vuelta, Alexis, así que... Buen día. Bien. Bueno, me gustaría saber alguna conclusión de estas preguntas. Quizás alguno se las ha respondido relacionándolas y a veces... O quizás no. Así que veamos. Me gustaría escuchar o leer, no sé si vienen por el chat. Aquí, desde la sala 2, hola, soy Débora Davidwitch, de Chile. Pudimos compartir respecto al para qué, que tenía que ver con la vocación de servicio y el deseo de acompañar a otros a poder transformarse en su mejor versión, en llegar a aquellos lugares donde quisieran llegar y que no lo están haciendo por no reconocer aquellas fortalezas que traen. Y en cuanto a la visión del mundo es mirar que hoy día el mundo está más bien volcado hacia afuera y no hacia adentro, y la importancia que tenía el tema de los valores, el tema de la parte espiritual, la gestión de emociones, y eso más o menos a grandes rasgos, para darle tiempo a los otros grupos que compartan. Muchas gracias, Débora. Muy integral tu respuesta. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Alex. Yo no sé en qué sala estamos, Mirna. ¿Cuál es nuestra sala? Hola, Alexis. La 1, la 1. Nuestra sala era la 1. Hola a todos. Bueno, resumo un poco. En realidad no llegamos a una conclusión, sino que extendimos en varias dimensiones la respuesta, ¿no? Y cuando hablábamos de para qué, nos conectamos con distintos significados, que nos hacía sentido, ¿no? Obviamente. Alguno de ellos era, bueno, acompañar a las personas. Otras, espero no dejar afuera ninguna opinión, ningún sentir. Otra era el contribuir a que las personas encuentren sus propias respuestas, pensando que son completas, o que tengan la capacidad de encontrarlas, ¿no? a navegar por su mundo, digamos, ¿no? A navegar por aquello que desean. Entiendo que estoy dejando alguna opinión por allí, ¿no? Y respecto de en qué mundo lo hacemos, también empezamos desde afuera hacia adentro. En el mundo geográfico, después definimos qué mundo, ¿no? Desde el mundo geográfico en el que actuamos, en el mundo organizacional o personal en el que actuamos, entre lo que es y lo que puede ser o quiere ser la persona, el mundo podría ser en el quiebre de la estructura de coherencia y finalmente llegamos a un plano de conciencia y sutiles conexiones que la persona pueda hacer, alumbrar esa conciencia, acompañar a echar luz sobre esa conciencia. O sea que el mundo, comenzamos por el globo terrestre y llegamos a ese espacio de conciencia en donde se abren nuevas posibilidades. Buenísimo, muchas gracias Marcelo. Bien, aparece esta idea de los mundos internos o externos, ¿no? Y otra vez la idea de... En esta segunda respuesta aparece la conciencia. En la anterior había escuchado esta vocación de servicio y los valores y la espiritualidad, ¿no? A ver, ¿quién más quiere compartir de alguna otra sala? Eran creo que cinco salas. Hola, Ale. A ver, ahí Maro quiere compartir algo. ¿De qué sala sos, Maro? Creo que era sala cuatro, ¿no? Chicas, no me acuerdo. Estábamos con Maite y Cecilia, pero creo que éramos cuatro. Bueno, a ver. Sala cuatro. Bueno, nosotros nos conectamos en principio con el cómo empezamos en el coaching. O sea, el para qué hacemos coaching fue como, bueno, cómo llegamos al coaching y para qué creíamos que íbamos a hacer coaching. Arrancamos por ahí y arrancamos desde una búsqueda interna. Eso como que los tres que estábamos ahí en la sala encontramos ese punto como común. y bueno, después derivamos en poder potenciar ciertos poderes o ciertas características decepcionales en las personas y bueno, quedamos ahí, quedamos en eso. No llegamos al mundo. No llegamos al mundo. Ok. Buenísimo. Gracias, Maro. De nada. ¿Había alguien más? Sí. ¿Me escuchan? Soy Jacqueline. No me puedo habilitar la cámara, así que por eso no me veo en la imagen. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, nosotros, también nos pasó igual a lo que comentaba recién. Primero hablamos un poquito de cómo llegó cada uno al coaching y bueno, y en esa conversación surgió el para qué, es, bueno, acompañar a otro ser en sus procesos de cambio para cambiar el mundo propio y a partir de ahí acompañar a otros a que puedan cambiar, ellos elijan cambiar su mundo. Otro aporte era adquirir herramientas para esto mismo, para ayudar a otros en su proceso y elección de cambio. Tampoco llegamos al mundo porque no nos dio el tiempo, así que ese es un poco nuestro aporte. Gracias. Gracias, Jacqueline. Estoy viendo en estas respuestas la importancia de cómo nos interpela personalmente, ¿no?, a esta pregunta, y la importancia, cuando hablamos de mundo, ¿de qué estamos hablando? Ahora en un ratito voy a traer yo algunas otras cuestiones en relación a lo que podamos conceptualizar como mundo. Así que ahora escucho mundos internos, mundos externos, y el mundo propio y el mundo ajeno a partir de tener las herramientas o el desarrollo para poder acompañar a esas personas que elijan también querer cambiar su mundo, ¿no? ¿Quién más? ¿Diógenes? Trajo una pantalla, me parece, ¿puede ser? Salgo. Hay una pantalla compartida ahí, que no sé qué pasó. ¿Alguien más quiere compartir? Nosotros estuvimos en el quinto grupo, pero fue más o menos lo mismo que dijo Jacqueline en el anterior, exactamente, prácticamente, lo que hemos charlado. Y igual con la presentación, digamos, al mundo, digamos, a la parte de la segunda pregunta. Así que era eso, nada más básicamente lo mismo que repitieron o que dijeron anteriormente. Gracias Pablo. Valeria. Buenas noches. Yo no llegué a apretar el botoncito para unirme, yo estaba en el grupo en la sala de Pablo, y así que llegué a hacer la presentación y justo ahí cortaron los segundos. Y bueno, voy a contestar desde mi lugar, o sea, no de una conclusión que llegamos en el grupo. Bueno. Voy a ser breve, ¿para qué coaching? Para pasar del hacer al ser, en mi caso personal. Yo me había convertido en una persona que hacía un montón de cosas, pero no sentía satisfacción por todas las cosas que hacía, por más que yo las elegí a hacer. Y bueno, leyendo un poco y descuándome un poquito en lo que era, dije, bueno, esto va a servir para mí, siempre tuve vocación de servicio y creo que a mí me ha servido un montón y creo que puedo cada vez aprender para servir mejor a los demás. Es interesante decirlo yo. Gracias Valeria. Justo me das el pie de lo que quiero compartirles a continuación. de ese pasado que contaste y lo que te llevó al coaching para poder pasar del hacer al ser. ¿Sí? Lo cual me parece que es clave en lo que vamos a compartir hoy. Bueno, ¿alguien más quiere compartir o seguimos? Seguimos. Seguimos. Muy bien. Bueno, acá hay tres competencias que lo que certificamos en la ICF y conocemos cuál es su filosofía y su aporte. Vemos que presencia, confianza y escucha son fundamentales. Y yo los traigo porque muchas veces en la formación de coaching, o las formaciones, o cuando nos estamos formando, lo pasó también a mí, esta cuestión de poder hacer la pregunta la pregunta poderosa que derrompa todos los esquemas al coachee como el objetivo, ¿no? a lograr en la conversación. Y justamente el contexto necesario para que surjan en todo caso las preguntas que serán o no poderosas, digamos, a criterio de coachee, presencia, confianza y escucha son fundamentales, son los pilares, y para la escucha, presencia y confianza, por lo menos en mi interpretación, me parece que son prioritarias. y a partir de ahí es como quiero abordar algunas de las cuestiones que siguen, si me permiten. Buscando, acá no está exactamente copiado de acuerdo a lo que propone ICF, pero sí un poco, bastante está la idea o la esencia de lo que proponen cada una de las, de estas dos competencias, y busqué como puntos que podríamos llamar, en informática les llamamos vulnerabilidades o espacios donde puede haber una un error, que en este caso sería un error interpretativo, de error, entre comillas, digo, ¿a qué tipo de interpretaciones nos pueden llevar cuando hablamos de confianza, hablar del apoyo permanente, promoviendo nuevos comportamientos y acciones, incluidos los riesgosos que producen miedo al fracaso, ¿no? Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo y los ritmos que quiero traer a continuación. Porque en este quehacer como coaches estar sincronizados en esa posibilidad de ir de la mano y encontrar el momento oportuno para ese desafío quizás es un desafío justamente. y por otro lado en lo que hace la presencia, si tenemos acá, usa su propia intuición y confía en sus corazonadas, de algún modo quizás conviene tener un poco en cuenta el paradigma en el cual estamos para no caer presos de quizás algún tipo de prejuicios, donde podemos contarnos el cuento de que esto es una intuición o una corazonada y puede tranquilamente ser un prejuicio que no esté agregando valor a la conversación y que produzca justamente sesgos o espacios de ceguera que no aportan o no ayudan o no contribuyen a lo que el coachista queriendo lograr. Entonces, digamos que agarré estas dos competencias y me puse a buscar a ver dónde puede haber alguna posibilidad de interpretaciones confusas a la hora de ver el paradigma en el que estamos y desde dónde operamos. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo estamos para hacer coaching? Hablamos de mundos interiores, mundos exteriores. Ahora, pensando el mundo exterior en el sentido no en la cuestión de la propia experiencia o la simbolización que hacemos nosotros del mundo sino el mundo concreto donde vivimos donde están efectivamente y existen otras personas y donde pasan un montón de cosas. un mundo cada vez más globalizado un mundo que tiene el desafío a mi juicio de lograr una unión conservando las riquezas de un montón de diversidades y que siempre se haya bajo distintos tipos de tensiones ese proceso. Hay dos cuestiones fundamentales que recientemente algunos sociólogos y filósofos han puesto en relevancia que tienen que ver con la aceleración y el rendimiento. Dos palabras clave que ahora vamos a profundizar pero que pareciera que caracterizan el mundo actual donde viven vivimos nosotros los coaches y donde viven nuestros coaches y que muchas veces quizás tenga que ver esta situación con los quiebres que traen en la conversación. Y recién teniendo en cuenta y recordando lo que decía Valeria es pasar del hacer al ser porque había un montón de cosas que ella hacía y le producía insatisfacción por más de que las elegía. entonces es un punto interesante lo que ella trajo para que podamos explorar un poquito más este tema. Esto además digamos aceleración y rendimiento como palabras clave que rigen lo que podríamos llamar el paradigma de la posmodernidad actual produciría una vida sin sentido y además no solamente lo produce sino que quizás también esta vida sin sentido muchas veces puede también venir de otras cuestiones que hace al paradigma también y a cómo se ha venido construyendo y a esto se le agrega encima cuestiones de incertidumbre que todo el tiempo estamos hablando convivir con la incertidumbre como coaches no me digan que no escucharon nunca esto de amigarse con la incertidumbre soltar el control y todas estas cosas que lo vivimos en las formaciones y también muchas veces ocurre en la práctica inclusive de coaching querer tener el control de lo que va a pasar no, no hay que amigarse con la incertidumbre pero claro a nivel global a nivel mundial ¿qué significa esta incertidumbre y qué la produce? tenemos que simplemente amigarnos dándola por hecho es una de las preguntas y la otra pregunta es si el fin de todo ser humano es ser felices en este mundo cuando la felicidad puede ser la provocadora de grandes infelicidades que también puedes atravesar el paradigma y las situaciones en que cada coachee venga a visitarnos digamos a pedirnos coaching y también puede tranquilamente afectarnos a nosotros que no dejamos de ser humanos por más que seamos coaches si tenemos si tenemos en cuenta la idea del paradigma o el paradigma del tiempo digamos hubo un tiempo en que el paradigma de tiempo era circular ¿no? más ligado a los ciclos de la naturaleza que otra cosa o sea la supervivencia humana estuvo ligada a eso y entonces era muy importante el ciclo de día-noche el ciclo de las estaciones saber cuándo sembrar cuándo cosechar nuestra vida y nuestra supervivencia se jugaba en ello y el concepto de historia como un devenir lineal del tiempo no era no fue siempre parte de la mirada o de la relación con el tiempo que tuvimos los seres humanos a posteriores sí surge podemos encontrar en los griegos un interés que va haciendo foco en episodios y hechos históricos pero fundamentalmente con el cristianismo vamos a encontrar una línea ¿no? el tiempo se vuelve lineal de una manera irrefutable donde inclusive en los tiempos en que el cristianismo representó en Occidente ¿no? hablamos de paradigmas acá en Occidente cuando el cristianismo representó la autoridad máxima en cuanto a todos tipos de respuestas Dios estaba en el pasado y en el futuro es decir teníamos la explicación de por qué el mundo era así y por qué nosotros éramos así y cuál era nuestro destino en este mundo también y todo esto se fundamentaba en la idea de Dios ¿no? Dios como alfa y omega como principio y fin de todas las cosas la cuestión es que en Occidente se fue dando un proceso de secularización la religión no es que dejó de ocupar no es que desapareció sino que el discurso de muchas religiones empezó a ocupar otro espacio donde a veces llegarse a haber puesto en duda Dios como principio y fin para muchísima gente en la sociedad secular cuando digo sociedad secular me refiero en Occidente a un mundo centrado no tanto en Dios sino en las experiencias humanas el mundo material el mundo tangible el mundo donde vivimos y donde transcurre nuestro tiempo de existencia física poniendo el centro ahí podemos encontrar entonces que se hace digamos Dios como explicación del pasado y especialmente del futuro empieza a desaparecer y nos deja una gran incertidumbre justamente acerca de cuál será nuestro destino si miramos los tres o sea para tener pasado presente y futuro es preciso que tengamos un tiempo lineal en un tiempo circular no hay pasado presente y futuro y hay recurrencias permanentes en cambio cuando tenemos un tiempo lineal ahí aparece en el paradigma esta posibilidad de distinguir los tres tiempos ¿no? el pasado presente y futuro muchas veces el presente es el tiempo que siempre tenemos ¿no? pero nuestra mente va al futuro o al pasado muchas veces en busca de respuestas ante las distintas cuestiones que nos pasan en el presente hace un rato decía que también la propia identidad se funda en la memoria que tiene que ver con esta recuperación del pasado y poder darme cuenta de que yo soy el mismo que que puedo recordar que fui ayer o que puedo recordar que fui hace 46 años ¿no? ese hilo conductor de la mismidad se apoya en la memoria que en algún punto reconstruye un pasado el tema es que el presente muchas veces se nos dice y acá vamos a ir hacia la cuestión de la presencia ¿no? presencia como una de las competencias fundamentales como lo comentaba recién para que haya un coaching poderoso presencia implica estar presente ahora el presente también desde el paradigma actual que estamos viendo como un paradigma de la aceleración el presente se vuelve efímero entonces pareciera ser a veces un punto de no existencia el pasado y el futuro a veces se ensanchan mientras que el presente que es donde deseamos estar o es deseable estarlo se diluye entre los dedos ¿no? si no hay presente entonces estamos atrapados por dos tiempos en los cuales nada podemos hacer por eso es tan importante el estar presentes en la conversación de coaching desarrollar esa competencia y también hacerlo en la vida pero tampoco perdernos en el presente quedándonos como si ese fuera el único tiempo de vida que tenemos digamos como para no responsabilizarnos acerca de cuestiones pasadas o tomar responsabilidad sobre las futuras acá hay un sociólogo de la escuela de Frankfurt que se llama Hartmut Rosa que dice la falta de tiempo es la nueva pobreza de la sociedad actual si bien sabemos que sigue existiendo un montón de pobreza en muchos niveles a nivel material en las sociedades industrializadas él detecta esto esta cuestión de no tengo tiempo que quizás la gente que no no padece la pobreza estructural o marginal en este caso estaría padeciendo esta pobreza la de no tener tiempo y nos dice que los individuos se enfrentan a un mundo que no pueden habitar y del que no pueden apropiarse es decir no puedo estar y tampoco puedo llegar ni hacer lo propio hay una redefinición ahí del concepto de alienación y esto para él es una de las cosas que genera muchas inquietudes o incertidumbres en las personas él fundamenta esta aceleración del mundo estamos viviendo un mundo acelerado cada vez más en los tres pilares que pongo acá abajo que son el tecnológico índices de cambio por ejemplo las prácticas o los modos de conocimiento y también el ritmo de la vida ¿no? digamos esta cuestión de poder hacer más cosas en el mismo tiempo de antes cuando muchas veces se nos decía bueno cada vez que aparecía un nuevo artefacto artefacto tecnológico venía con la promesa de ahora usted va a tener más tiempo libre ¿no? porque lo mismo que hacía antes ahora lo va a hacer en menos tiempo pero parece que no parece que y acá es donde viene la cuestión de en qué paradigma en qué mundo estamos viviendo en la medida que tenemos más tiempo más cosas hacemos entonces el tiempo para el descanso el tiempo para la pausa el tiempo para el ocio el tiempo para el encuentro el tiempo para la amistad el tiempo para la contemplación se esfuma y estamos solamente en el tiempo de la acción de la acción y de la acción Hartmut nos dice que la filosofía social tiene dos enfoques fundamentalmente el hegeliano y el postestructuralista ¿no? el primero se basa digamos en identidad y reconciliación hay momentos donde se refuerza la identidad hay una separación o un desgarramiento y después hay una reconciliación ¿no? en a nivel digamos de todo lo que ocurre a nivel histórico podríamos decirlo podemos pensarlo en la propia subjetividad en los procesos de cambio y transformación que tenemos donde no nos reconocemos nosotros mismos y después sí quizás en un proceso de transformación importante pero también podemos pensarlo a nivel equipo o empresa sociedad o de la propia civilización ¿no? donde algunos tienen esta postura donde hay estos momentos de unidad si se quiere y de separación y otra vez la fuerza que intenta unir los separados y después está el otro enfoque que es el postestructuralista podemos poner ahí quizás a Foucault y algunos otros filósofos donde acá hay una diferencia irreconciliable o sea no hay una posible unión porque las diferencias justamente no pueden acercarse y aparece una idea clave que vamos a retomar después que es la idea de resonancia porque la idea de resonancia para este sociólogo es importante porque tiene intenta sintetizar las dos dice que propone que es posible llegar al otro y establecer un diálogo eso que sí sería posible en el enfoque hegeliano pero al precio de una autotransformación en la que se salva una distancia es decir desde quien era yo antes imposible la reconciliación o la vuelta o la reunificación con ese otro o si lo pensamos también a nivel grupal a nivel social grupos grupos irreconciliables o sea mientras conserven esa identidad fuerte difícilmente puedan acercar posiciones si se quiere por eso es preciso la transformación que permite una reidentificación que haga posible el reencuentro entonces están las dos cosas ¿no? desde quien se es de una manera estática de una manera que no da lugar a los cambios en la propia identidad es imposible acercar posiciones y entonces eso demanda una transformación cuando hablamos de coaching todo el tiempo hablamos de transformación escuché recién ¿para qué hacemos coaching? hablamos de justamente de eso escuché en alguna de las respuestas poder facilitar un espacio de transformación quizás permite que y acá voy a volver muchas veces para qué hacemos coaching digo para qué como coaches hacemos coaching yo creo que el para qué de la profesión o uno de los para qué fundamentales es el de justamente poder abrir canales conexiones y tener puentes y no quedar presos por ejemplo del enfoque postestructuralista donde hay grupos o personas con diferencias irreconciliables donde es imposible la conversación después tenemos otra problemática en relación a la felicidad que es la que trae otro filósofo contemporáneo que es Slavoj Zizek que dice que claro antes ¿no? antes ¿cuándo es antes? digamos podemos decir antes de la del fines de digamos pensemos la segunda guerra mundial ¿no? después de la segunda guerra mundial y antes años 50 años 60 bueno antes o quizás un poco más recientemente también digamos para ser felices había que quitarse las trabas digamos las inhibiciones pero ahora hay un mandato que dice disfruta a toda costa es una cosa que termina imponiéndose imponiéndose entonces antes lo que se imponía era la imposibilidad de felicidad y ahora en los tiempos más recientes que confluyen en estos tiempos acelerados aparece esta cuestión de lo que podemos llamar el imperativo de gozar o de ser felices y acá traigo a un dragón que dice tú debes gozar tú debes ser feliz tú debes disfrutar y debes disfrutar ya teniendo en cuenta esto el dragón lo traigo porque es un símbolo en la filosofía nischiana de lo que se impone en este caso cuando Nietzsche toma esta metáfora el dragón tiene todos los viejos valores que funcionan a modo de imposición en cualquier tipo en cualquier paradigma ¿qué es lo que se debe hacer? el dragón se llama tú debes tú debes claro pero no estaba en ese momento y en esta filosofía tú debes ser feliz o tú debes gozar si no como lo plantea Gisek en este caso tú debes hacer un montón de cosas que como no están conectados con el deseo y con el querer están lejos o son lejanos a la posibilidad de gozar y disfrutar pero claro en esta sociedad actual nos dice por lo menos este filósofo ahora se vuelve imperativo la felicidad entonces muchas veces nosotros nos planteamos la cuestión del coaching como ¿para qué lo hacemos? y muchas veces las personas dicen bueno quiero ser una mejor versión de mí misma quiero ser mejor persona yo he escuchado también digo esto en algún punto tiene una conexión con la felicidad ¿hay un mandato? ¿hay un deseo genuino? ¿o hay un mandato a obedecer acerca de ser felices donde inclusive los procesos complejos de la vida humana que no nos conectan con la felicidad no los podemos tolerar? se nos vuelven pesados se nos vuelven algo que necesitamos anestesiar porque no consideramos que lo doloroso o el sufrimiento en algún punto es parte también de la vida porque el imperativo es todo el tiempo estar bien podemos pensar las consecuencias así ¿no? para disfrutar hay que llegar a la meta porque claro en este caso ya estamos vinculando el disfrute con el deseo inclusive se puede trastocar hasta a este nivel ¿no? ¿qué querés vos? bueno quiero tal cosa bueno listo ve por ello entonces vas porque cuando llegues vas a disfrutar ahora y si querés disfrutar ya apurate y ahí viene la cuestión de la aceleración ahora si quieres disfrutar todo el tiempo no solo debes apurarte sino que tienes que partir a otro objetivo cuanto antes para poder tener nuevamente ese espacio de disfrute nuevamente en un nuevo logro y sufrir no está permitido ¿no? casi que es mala palabra si no pensamos un poco esto y caemos presos de esta cuestión podemos a mi juicio obviar algunas cosas importantes que tienen que ver con la posibilidad de hacer coaching por ejemplo hace un rato Debbie me preguntaba sobre la las diferencias entre el counselor y el coach ¿no? o las profesiones y por ejemplo desde el counseling yo puedo acompañar un sufrimiento sin justamente plantear objetivos hay un proceso que se está dando y esa persona necesita o busca acompañamiento mientras esto ocurre entonces en ese caso yo me pregunto y les pregunto ¿no? digo ¿cuánto ante una persona que está pasando por un proceso de sufrimiento una pérdida por ejemplo se le puede decir bueno a ver ¿qué querés lograr hoy? en una conversación y esto nos interpela ¿no? desde el punto de vista bueno a ver ¿qué tipo de coach yo puedo hacer ante esto? y si realmente puedo hacer coaching ante ese tipo de cosas responsabilidad y compromiso son los factores que no creo que solamente sea para mí pero yo yo lo tengo muy en claro siempre a la hora de decir ¿cuándo es posible que haya coaching? y ¿cuándo? me parece que quizás es espacio de otro tipo de acompañamiento responsabilidad y compromiso la magia del coaching ocurre ahí la palabra acción es fundamental porque aprendizaje en acción también es una de las de las ideas que asociamos al coaching y no solamente un aprendizaje reflexivo o intelectual y punto es importante la acción porque en la acción aparece un montón de información nueva que le puede servir a la persona para responsabilizarse y empoderarse pero nuevamente podemos caer presos de los sesgos del paradigma actual donde hay que actuar hay que actuar actúa ya y muchas veces ocurre que cuando queremos gestionar la responsabilidad del coachí por ejemplo y decimos bueno ¿cuándo vas a realizar esto que te estás comprometiendo a hacer? aparece el paradigma este que estamos analizando hoy el paradigma de la exigencia bueno mañana bueno no sé o sea nerviosismo ¿por qué? porque tengo que hacerlo ahora ya le tengo que responder al coach lo antes posible y muchas veces me veo aclarando esta cuestión de decir a ver te lo pregunto para que vos estratégicamente y mirando tus posibilidades y tu agenda lo definas no para que me respondas que tenés que hacerlo ya y ahí es donde a mí por lo menos en mi experiencia me muestra el paradigma en el cual estamos de la aceleración donde la acción es imperativa y donde tenés que hacerlo ya y no darnos el espacio de pensar y acompañar muchas veces este proceso de pensamiento de ver cuándo es el mejor momento para hacer lo que te estás comprometiendo a hacer aparece otro filósofo muy interesante y bastante crítico que justamente trae la cuestión del rendimiento dice esto numerosos seminarios y talleres de manager en personal e inteligencia emocional así como jornada de coaching empresarial y liderazgo prometen una optimización personal y el incremento de la eficiencia sin límite este filósofo surcoreano que estudió en Alemania y mucho la filosofía de Heidegger y demás está haciendo una crítica bastante importante a lo que entiendo que él interpreta de lo que puede pasar o que se hace en muchos casos a nivel de coaching y de las propuestas a las cuales muchas veces nosotros estamos involucrados o adherimos por eso me pareció muy importante traerlo para analizar un poco esta cuestión y ver cuál es su crítica y qué podemos aprender de esto si hay algo para aprender y yo creo que algo ya hemos aprendido en función de las respuestas que recibí al inicio cuando hablamos de acompañar a otro en sus procesos de cambio para cambiar el mundo propio o una búsqueda interna para potenciar los poderes y características excepcionales en las personas o cuando hablamos de los valores y la espiritualidad aparecen cosas que creo que responden a esto donde no estamos queriendo hacer esto que Han nos dice la pregunta es ¿somos conscientes de ello? ¿al servicio de qué cosa está nuestro acompañamiento del coach traigo algunas ideas más y tomo algunas preguntas de lo que vengo hablando la optimización personal se muestra como la autoexplotación total la diferencia que va a hacer Yun Chun Han con la sociedad que critica Foucault como postestructuralista digamos de hace unas décadas es que antes y como bien lo marcó recién Zizek antes venía de afuera la imposición que impedía ser feliz y ahora la imposición que impide ser feliz o el mandato de ser feliz que impide ser feliz nos lo ponemos nosotros mismos el sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o que lo explote se siente dueño y soberano de sí mismo ¿no? pero ¿para qué? para autoexplotarse y la explotación acompañada de un sentimiento de libertad donde víctima y verdugo no pueden diferenciarse asistimos a nuestros coachees a que puedan darse cuenta de esto cuando ellos se proponen hacer algo y quieren entrar en acción estamos alertas de en nuestra escucha ¿no? porque cuando vemos la competencia de la escucha es escuchar lo que el coachee dice y lo que no dice y si no lo dice ¿estamos nosotros alerta o estamos presos del paradigma de la aceleración y del rendimiento a la hora de acompañar a nuestros coachees y no no nos damos cuenta de que puede haber ¿no? este ejercicio de autoexplotación que lo lleva directamente al estrés y a diferentes situaciones de colapso depresión y distintos tipos de síntomas la autoexplotación constante genera estrés frustración y depresión y lo que produce depresión no es el exceso de responsabilidad e iniciativa nosotros estamos facilitando responsabilidad e iniciativa como decía recién responsabilidad y compromiso pero el problema es el imperativo de rendimiento que explota la responsabilidad y la iniciativa la pura positividad dice Han del relato positivo tú puedes vamos borra toda negatividad que se traduce no la negatividad se traduce en la pausa la contemplación el no hacer y lleva a la autoexigencia ilimitada en el marco de una competencia cruel entonces está todo bien seguí seguí así acá se me ocurrió poner el síndrome de flash no sé flash siempre yo quise ser flash cuando era chico no sé si ustedes alguna vez fantasearon o no con ser flash el superhéroe que corre a la velocidad de la luz o sea no hay tiempo corre urgente a la meta sortea la mayor cantidad de obstáculos posible llega lo antes que puedas sobre todo porque eso significa antes que otros llega y si otro llega antes perdiste la oportunidad y claro podés terminar quemado como la bombita acá hay un ejemplo de un producto ¿no? que dice el dolor para vos no entonces esto tiene mucho que ver con lo que estamos conversando hoy a nivel publicitario también vamos a encontrar que se promueve esto no lo tolerás listo anestesiate y ocurre también bueno acá estoy ejemplificando lo que ocurre ¿no? justamente cuanto más pequeños los círculos más rápida la velocidad ¿no? y la aceleración que lleva directamente al colapso entonces ¿cuánto? ¿qué significa querer potenciar a nuestros cochees a todo lo que pueden hacer? ¿para qué queremos facilitar los procesos de coaching ¿no? procesos donde emerge a lo mejor de las personas al servicio de que queremos estar nosotros mientras estamos al servicio de los deseos de nuestros cochees el deseo de nuestros cochees es encajar en el paradigma del rendimiento y de la auto explotación y si es así ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? uno de los puntos fundamentales tiene que ver con ¿no? los resultados en la relación con los resultados en clase me gusta decir que los resultados justamente es la palabra resultado lo que resulta de un proceso el resultado no es nada en sí mismo es un indicador de cómo fue el proceso pero muchas veces nos olvidamos y nos perdemos la belleza de ver qué ocurre durante el proceso el proceso que involucra al ser y no al tener el resultado una de las claves que trae Hartmut Rosa es el de la resonancia antídoto ante la amenaza de la aceleración ¿no? la resonancia es algo que puede acercarnos inclusive puede ayudarnos a sortear la brecha comunicacional ¿no? pero también y muchas veces trabajamos nosotros en la presencia y confianza la actitud empática con nuestros coachees fundamental para que ocurra cualquier otra cosa y para asegurar que nuestro proceso de coaching no esté al servicio de la autoexplotación del coachee si el coachee no se dio cuenta y si desde nuestra actitud empática nos acercamos podemos permitir que resuene algo en nosotros de lo que está pasando eso puede servirnos de despertador para darnos cuenta y por ejemplo teniendo en cuenta la teoría del cambio no apresurar un proceso acá Damián Goldberg en el libro de supervisión y coaching supervisión de coaching trae siete puntos a identificar como para no apurar los procesos en el sentido de poder identificar las etapas ¿en qué etapa estás? de modo que puedo acompañarte en ella y no apurarte cayendo preso yo y el coachee de el paradigma de la aceleración y del rendimiento la conciencia emocional es fundamental justamente ¿qué me pasa? ¿estoy sufriendo? ¿qué quiero hacer con ese sufrimiento? ¿lo quiero tapar? ¿quiero anestesiarme? ¿para seguir? ¿o quiero darle un lugar? el comportamiento de los demás muestra también cuánto está cambiando o predispuesto al cambio el coachee su propia reflexión sobre sí mismo ¿quién estoy siendo? también la creencia de que el cambio es posible hay momentos en que los coachees no creen que es posible un cambio estamos dispuestos a acompañar esa reflexión hasta que encuentre o vea posibilidad animarlos a disposición a la experimentación incentivos disponibles a ver cuáles son ya estamos yendo ya al espacio de la acción y tener también sistemas de apoyo el coach es parte quizás del sistema de apoyo pero no debiera ser el único si quiere realmente ser sistémicamente una posibilidad para los coachees de poder sostener nuevos hábitos alineados no con el paradigma del rendimiento y de la autoexplotación y de la aceleración sino con su propio eje acá aparece Víctor Franke uno de nuestros referentes también recordándonos la importancia de que el ser humano como ser sintiente sufre y no está mal y aprender a esperar los procesos como veíamos recién en la rosa la belleza de ese despliegue dar tiempo a un proceso esperar significa parar para dar tiempo a un proceso sufrimos pérdidas equivocaciones transformaciones dolores ofensas desconciertos consecuencias de lo que fuere muchas cosas sufrimos en el sentido de que nos pasan nos pasan y nos afectan emocionalmente entonces si es importante este espacio que si tenemos los coaches de no acompañar un sufrimiento que se estanca en ese sufrimiento si acompañar un proceso en el que se sufre quizás sin acelerarlo respetando esos tiempos respetando el ritmo porque sufrir implica reconocernos en nuestro ser como personas que somos vulnerables y que necesitamos un tiempo para recuperarnos de lo que nos pasó hay digamos fuerzas compensadoras ¿no? lo que decíamos hace un rato esta identidad y la reunificación que se da luego de la separación podemos pensar en fuerzas compensadoras y eso nos permite también confiar en el coachee confiar en nosotros como coaches y en el proceso de coaching hablamos del proceso de coaching es decir que se precisa tiempo para que haya un aprendizaje un tiempo que desde la perspectiva que estoy trayendo sería hace al coaching más poderoso cuando vamos al tiempo sincronizados con nuestros fuchis y no apurándolos para que se lleve algo o para que ya y pronto esté mejor porque ahí estamos siendo nosotros presos del paradigma de la aceleración y del imperativo de disfrute si yo no hago un proceso personal que me permita acompañar ese sufrimiento hasta que pueda correrse de ahí y lo estoy empujando a que se sienta bien porque yo no puedo acompañar ese proceso la presencia y la confianza como competencias básicas de un coaching posible y poderoso no están la compasión es clave Buda en su sabiduría milenaria dijo la vida es sufrimiento no quiere decir no nos invita a quedarnos como víctimas sufriendo pero si dice que es parte de esa vivir implica en algunos momentos de la vida más menos dependiendo de situación y contexto destinos y suertes sufrir entonces cómo podemos apurar cómo vamos a pretender apurar a alguien en su proceso desarrollamos la compasión la compasión como coaches para estar ahí sosteniendo ese momento de sufrimiento de nuestro coaching si eso es así la competencia de presencia la hemos desarrollado a mi juicio porque nos permite sostener emociones fuertes sin que sin quedar quebrados sin quedar afectados o involucrados de la manera que dejamos de ser oferta poderosa para nuestros clientes la situación sería esta y estamos ya cerca de ir terminando entre los tiempos efímeros y el imperativo del disfrute estamos condenados a sufrir pero nos está prohibido y como nada tiene sentido vamos tras cosas que pierden valor tan pronto las tenemos y nos auto exigimos para tener cada vez más o sea estamos en el horno por eso puse la placa de crónica anunciando la tragedia de vivir en este mundo interpretado de esta manera lo cual nos puede llevar a la desesperación lo que implica más acelere más rapidez en juego se ponen estas filosofías Nietzsche con la voluntad de poder Foucault con la sociedad disciplinaria donde el poder se impone desde afuera y la crítica que después hace Hahn que vimos recién donde ya se impone desde adentro un poder limitante que en realidad en vez de limitarnos la limitación reside en que nos dice que no tenemos límite entonces el límite aparece cuando nos damos contra la pared o cuando nos quemamos ante esta posibilidad puede aparecer Echeverría como un heredero un heredero de Nietzsche donde el poder de las conversaciones es fundamental y para eso necesitamos estar justamente con presencia y confianza y escucha antes que cualquier otra cosa para poder abrir conversaciones poderosas que permitan conectar con nuestros coachees resonar empáticamente y no quedar presos de los paradigmas que nos mueven Echeverría planteaba junto con digamos pensando la posmodernidad como la caída de los grandes relatos donde todas las respuestas estaban en el cristianismo en el capitalismo en el iluminismo y en el marxismo y que estamos hoy en una crisis de sentido fundamentalmente porque cayó el discurso metafísico el discurso metafísico tiene que ver con una cuestión de un destino y fuerzas más allá de nuestra existencia material que antes servían de explicación para muchas cosas y otorgaban sentido y que en la sociedad secular fueron perdiendo poder entonces nos queda preguntarnos si vamos a estar desde un sentido pragmático haciendo coaching como poniendo foco en las acciones en las metas y en los resultados o si estos van a ser indicadores de los procesos que se dan cuando ponemos foco en el ser el para qué vivimos y cómo convivir con otros hasta acá quiero ver cómo estamos porque me parece que estamos ya llegando a tiempo ¿no? no te oigo Debbie hola sí ahora sí ahora no hola ¿se escucha? ahora sí bueno a todos aquellos que sean estrictos con el horario gracias por habernos acompañado Alexis ha compartido una ponencia profunda para conversar un ratito aquellos que quieran permanecer vamos a dar unos minutos más para preguntas quiero que la gente interactúe así que muchísimas gracias a aquellos que se tienen que retirar hay gente que ya está saludando por el chat muchas gracias los esperamos el lunes que viene para seguir creciendo juntos preguntas pedidos de conversación interpretaciones Alexis a mí me tenés así como golpeada por varios lados digámosle así pero golpeada bien golpeada es una palabra que no es lo que quiero decir sino invitándome a mirar esto de los tiempos y esto del disfrute que yo escribí ahí que se ha vuelto un indicador también ¿viste? si te traes disfrute es por ahí y entonces estamos como buscando el disfrute como indicador de que es por ahí esto de que parece que nunca llegamos a ningún lado si tengo un iPhone 6 sale el 8 y cuando todavía no gasté el 8 sale el 10 y esto se lleva a un montón de conversaciones y de espacios y entonces salí de ahí rápido o sea salí de ahí yo a veces no sé hay algunas funciones de mi teléfono que nunca las llegué a usar y ya mi teléfono es viejo claro está bien yo soy una rubia lenta pero hay esta cosa ¿no? de ya 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 y también me gustó mucho esto de de acompañar procesos de no definir acciones de de incluir el mirarse solo para mirarse y abrazarse y la compasión uff cada 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 flyer es para charlar un rato largo así que todo esto lo dije para compartir qué es lo que me pasa a mí con tu presentación hoy y para dar tiempo si hay alguien que quiera preguntar algo hacer algún comentario algo que necesite ser dicho este es el momento alguien levantó la mano no sé si virtual o real ah Valeria ahí levantó la mano sí yo lo que quería por ahí la verdad que excelente porque a mí siempre me quedaba esa duda que a veces por ahí cuando hay un quiebre tan profundo a nivel emocional no hay una acción para para pedirle que para pedirle al coachee que diseñe realizar o sea que quiera llevar a cabo a veces solamente a mí me pasó con la práctica de acuerdo que todo quiebre muy muy fuerte la persona y bueno yo bueno en ese momento tenía menos aprendizaje que ahora pero qué bueno qué importante que en esta etapa para mí darme cuenta o sea que nos di cuentes esto que a veces una escucha una conexión de mirada es la acción que no hay una acción concreta que la persona nos pueda decir que se va a llevar porque si por ahí desencadenó el quiebre en una angustia es difícil decirle bueno y ahora qué vas a hacer cómo vas a la verdad que muchas gracias gracias vale Cristian también tiene la mano levantada si que tal buenas noches bueno Alexis la verdad muchísimas gracias es la primera vez que participo en un encuentro de estos y la verdad que me fue muy útil porque uno toma la presencia como muchas veces algo que ya considera parte del ser de uno en este ser coaching coach y te hace ver desde otro lugar como poder empatizar un poco más teniendo ese cuidado de algo tan diario tan básico que es esa aceleración de che tengo que cumplir con esto tengo que cumplir con todas las competencias tengo que hacer un montón de cosas y no le damos ese valor al tiempo así que la verdad que bueno quería agradecerte la verdad muy bueno el aporte y la verdad muy bueno el espacio así que espero poder seguir concurriendo muchas gracias a vos Cristian muy amable Sonia quiere preguntar algo me parece si ahí estoy hola Alexis no tengo la cámara imagino que tendrá que ver con presencia pero me surge la pregunta de cómo identificar cuando el sufrimiento se estancó o si aún no es el momento del coaching cómo identificarlo ¿no? en la pregunta sí o cómo discernirlo no sé por eso digo tendrá que ver con presencia estimo pero quizá hay algo que vos puedas aportar a ver la presencia como plafón para una conexión profunda es digamos un requisito que que es básico ¿no? aparece después la cuestión intuitiva pero apoyada a mi juicio por lo que es responsabilidad y compromiso pero el compromiso por lo general es esa responsabilidad que se va plasmando en acción entonces más diría yo en la capacidad de declararse responsable del coach si está siendo capaz o no declararse responsable de lo que le pasa o declararse responsable de querer hacer algo con eso si eso no ocurre para mí o en mi mirada me parece que está digamos en un proceso el cual amerita otro ritmo de acompañamiento si se quiere no sé si eso significa estancado o no no sé si tenemos las distinciones para ver si hay estancamiento porque estancamiento en definitiva es un juicio en función del tiempo que X tiempo que podamos pensar que que requiera ese proceso ¿no? pero me parece que el punto central pasa por la posibilidad de declararse o no responsable de esa persona de lo que le está pasando o de hacer algo con lo que le está pasando si eso no ocurre en las conversaciones viene la gran pregunta ¿no? ¿hasta dónde aparezco yo como promotor de o alguien que acelere el proceso cosa que creo que no hay que hacer o abrir en todo caso otra conversación ¿no? si necesito otro espacio de acompañamiento diferente del coaching a menos que quiera seguir con el coach explorando pero quizás no sean procesos de coaching sino una escucha humana cercana profunda con distinciones de coaching si querés claro gracias Alexis de nada de nada bueno Alexis no sé si hay algo que quieras decir como cierre a mí se me hace difícil cerrar tu ponencia porque se me han abierto un montón de preguntas pero para pensarlas y tomarme mi tiempo o sea lo primero que he aprendido de esta ponencia me parece es empezar a mirar mi tiempo mi proceso cómo esto se hace en mí y cómo haciéndose en mí resuena y y me invita a algo diferente así que yo estoy completa pero dejo que seas vos quien haga el cierre gracias bueno por un lado quiero agradecer a la gente por otro lado pedir también disculpas por la sincronización del tiempo porque terminé muy muy justo por otro lado seguir planteando esta importancia de ver cuán conocernos a nosotros mismos hacer un trabajo sobre nosotros en las formaciones de coaching que hagamos como coaches para poder tener un trabajo emocional y de conciencia sobre nosotros mismos creo que nos ayuda a estar atentos no solamente a poder conectar con nuestros coaches y resonar sino también a por lo menos intentar no quedar atrapados en los sesgos del paradigma en los que estamos porque el coach viene con con su problemática quizás debido a esos sesgos y si nosotros también caemos en ellos no vamos a poder ser posibilidad para para lo que ellos quieren ¿no? así que en definitiva eso tener en cuenta que hace a nuestra posibilidad de ser los mejores coaches que podamos ser Alexis A todos muy buenas noches buena semana ayúdennos a difundir y a invitar gente Alexis un placer haberte recibido en este espacio a todos sí muchas gracias quienes quieran escribirse con Alexis lo buscan en las redes sociales se me escriben a mí o escriben a Educación Continua y les compartiremos el mic de contacto y si quieren bueno no se lo he pedido todavía pero Alexis si está disponible la la presentación también la mandarse a Educación Continua y aquellos que la pidan la podrán recibir sí cómo no gracias Alexis buenas noches a todos que tengan linda semana y nos vemos el lunes que viene para seguir haciendo esto que llamamos Educación Continua Capítulo Argentina en acuerdo con Venezuela y Colombia para todo Latinoamérica buenas noches buenas noches Gracias